Música ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Hoy estamos en un nuevo video aquí en Adobe Y hoy te voy a platicar acerca de todo lo nuevo que sabemos Acerca del evento de Navidad de este año 2023 Más acerca de la semana 1 y semana 2 Porque como sabes, el Team Adobe no cuida mucho su información todavía Y hace unos días ya se filtró toda la semana 1 Y hoy nos acaban de revelar un video bastante interesante de la semana 2 del evento Así que si quieres saber todas las noticias del evento de Navidad Y no perderte los sorteos que voy a estar haciendo en el evento Te invito a que por favor te suscribas Me dejes tu like Y por supuesto actives la campana para que no te pierdas Todo lo que hagamos en el mes de diciembre También utiliza mi código de Roblox Pideostar Mr. Bunny Cuando te comes los Robux O la suscripción de Roblox Premium Pero bueno Y en el caso de que no tengas dinero para comprarte Robux Descuida Entonces sígueme en FreshCut Utilizando mi código QR que estás viendo aquí en pantalla Cuando me sigues en FreshCut la aplicación te regala diamantes que puedes cambiar por Robux Y esto es totalmente legal por Roblox En el caso de que ya me sigas Entonces te invito a que participes en mi concurso de dibujo Con temática de Navidad Y con jugosos premios como por ejemplo 1200 Robux con tags Si quieres saber más detalles Ve a la pestaña de comunidad aquí en mi canal de YouTube Para que leas los requisitos Reglas Fechas Premios Y demás Así que pues bueno Vamos a comenzar con todo lo nuevo que debes de saber Del evento de Navidad de este juego Que el Team Adob me dice que es el evento más grande de Navidad Bueno, bueno La verdad es que el evento sí se ve impresionante Pero ¿De verdad es el más divertido hasta la fecha? Bueno, bueno Vamos a mostrarte el primer video Que nos revelaron el día de hoy Así es amigos Y en este video podemos ver la isla de adopción destruida Podemos ver que en el centro está un castillo muy similar Al del año pasado de Navidad Y podemos ver que hay un muñeco de nieve malévolo El cual nos va a poner ahí golems de hielo Para pelear con él También nos va a poner algunos hobbies Una persecución ahí toda épica Y al final tendremos que pelear con este hombre de hielo ¡Wow! Pero esto es de la semana 2 del evento Así es amigos Esto es de la semana 2 del evento de Navidad La verdad es que con este video Se han dicho tantas teorías Pero antes de hablar de las teorías Hay que hablar de lo que ya está confirmado Porque seguramente en TikTok O en YouTube O donde tú quieras Ya viste esta famosa foto De la cual no voy a centrarme mucho en esta foto Pero digamos que a los del Team Adopt Me Se les pasó esta foto Donde se puede leer todo Lo que tendremos en la semana 1 del evento Y pues como ya medio mundo lo sabe Pues ya se los puedo decir Con total tranquilidad Ya se los puedo decir ¿Cómo se llama? Vamos a tener la mascota de Mil Robux Ya está confirmada Ya está confirmada Que va a ser un bat de fresa No, no es cierto No va a ser un bat de fresa Va a ser un bat De chispas de chocolate Así es amigos Un nuevo bat Vamos a tener este año 2023 Directamente en la semana 1 del evento de Navidad ¿Cómo lo sabemos? Pues porque esto se reveló En un directo de Adobe Así que ya está casi confirmado Al 100% Que será la mascota de Mil Robux Al menos en la primera semana Junto con otras cosas Que me voy a omitir mencionar Porque seguramente ya te la sabes Y si no te la sabías Pues repitele Y pon esa imagen de nuevo Pero bueno Ahora vamos a hablar de esto Que el team Adobe Ya nos confirmó Que en el nuevo minijuego De la semana 2 Vamos a tener la oportunidad ¡Ojo! Vamos a tener la oportunidad De ganarnos un huevo exclusivo De Navidad Así es amigos Por segunda vez en la historia de Adobe Vamos a tener la oportunidad De ganarnos un huevo De Navidad ¡Wow! ¿Qué mascotas crees que salgan en dicho? También se nos reveló Este video Donde podemos ver Pues uno de los minijuegos Del evento Que es el del patinaje Y podemos ver Las mismas galletas de jengibre Pero de fondo Podemos ver una ardilla Así es amigos Una ardilla vestida Con un trajecito verde Así tipo cascanueces ¡Oh! Se ve bastante hermosa Esta nueva ardillita No sabemos si simplemente es ropa O si se trata de una nueva mascota A la cual no se le pueda quitar la ropa Yo me inclino más Por la segunda opción A lo mejor es una caja De mascotas de jengibre O de cascanueces No sé Aún no lo sabemos Pero bueno También otra cosa Que ya te platiqué En un video anterior Es por ejemplo Que vamos a tener Dos calendarios de adventos Pero No de que vamos a tener Dos de regalos Sino de que Va a haber uno En el mapa principal Y va a haber otro En la zona Del polo norte Se dice Se dice que van a hacer esto Para que no tengamos Que volver al mapa principal Para recoger nuestras recompensas En dicho calendario También si recoges 20 recompensas Te van a dar Un regalo adicional Igual como lo hicieron El año pasado Pero bueno También otra cosa De la que se está platicando Es de que Este portal Es donde va a iniciar El minijuego De la semana 2 Se dice Se dice Porque como sabemos El expreso polar Nos va a llevar A la zona Del polo norte En cambio El portal Aún no sabemos Para que va a servir Exactamente No sabemos Si nos va a llevar A una dimensión Donde la isla de opción Este destruida Como en el video Que ya te mostré Pero antes de continuar Te invito a que lleves Todos mis objetos Del catálogo Así es Porque todos mis objetos Mis 63 ítems Para ser exactos Les está yendo de maravilla Gracias por su apoyo Al comprar mis objetos Del catálogo de Roblox Si no puedes comprar alguno Descuida Porque que crees Voy a sacar otro objeto gratis Muy pronto En estos días Estoy pensando en sacarlo En estos días O a inicios de diciembre Aún no lo sé con certeza Pero lo que si te puedo decir Es que ya saqué Estos 3 objetos De noviembre Te invito a que los lleves Todos O les des favoritos Pero bueno Y ahora vamos a hablar Otra vez Del tema Más polémico El nuevo bat Mr. Bunny ¿Crees que vale la pena Un nuevo bat? Ya tendríamos El tercer bat En Adobe ¿Qué les digo amigos? ¿Qué les digo? Otro nuevo bat En Adobe Sin dudas Es algo bastante bonito Por algunos Porque no tuvieron El de fresa O el original De Halloween ¿Esto es una buena decisión O una mala? Bueno yo considero Que es una mala Porque pudieron Fácilmente Este Pues hacer mejores diseños O mejores rediseños De algunas mascotas Que podrían tener Su versión legendaria En este evento de navidad Sin embargo Se fueron a lo fácil Y trajeron otro bat Bueno van a traer Otro bat Pero bueno Lo que más me llama La atención Es de que en este evento Al menos en el minijuego De la semana 2 Vamos a tener que enfrentarnos A los golems de hielo Así es amigos Porque no sé si vieron por ahí Que hay una parte En la que tenemos Que enfrentarnos A los golems de hielo Pero ojo Que tenemos vida Nos van a hacer daño También tenemos que Pasar el Obi Y también Hay una zona de patinaje Y al final Me imagino Que tendremos que enfrentarnos Al hombre De nieve Uuuuh Este evento Se ve bastante interesante Pero será el más divertido De Adobe Aún no lo sabemos Con total certeza Lo que si te puedo decir Es de que sin dudas Es uno de los eventos Más trabajados En la historia De Adobe Que sea trabajado No significa Que sea el más épico Recordemos que ha habido Eventos que son Muy laboriosos Pero que a duras penas Nos divierten O sea Y sin olvidar Que se dice Que este evento Va a tener 5 semanas Recordemos que va a iniciar El jueves Eh 30 De noviembre Este evento Va a comenzar El jueves 30 Y se va a acabar Hasta el 4 de enero Si sacas cálculos El evento Podría llegar a tener 5 semanas 5 semanas De actualizaciones navideñas Mejor te invito Que me sigas En mi canal de Twitch Porque también Vamos a estar haciendo Directo de Twitch Esta noche No faltes a mi canal de Twitch Te invito a que me sigas Pero antes de continuar De las posibles 5 semanas Quiero mostrarte Este truco Bueno no sé si es un truco Pero cuando alejo La cámara Se ven varias mascotas Medio extrañas En Adobe No sé Quería mostrarles esto No sé por qué Pero Estaba experimentando Con la cámara Con el pre-camp De Adobe Y me di cuenta Que Se ve bien curioso El reino ártico Aparece Let me do it for you No lo sé Pero bueno Así es amigos Y dice que el evento De navidad Podría llegar a tener Hasta 5 semanas La primera semana Comenzaría el jueves primero La segunda El jueves 7 La tercera El jueves 14 La siguiente El jueves 21 La siguiente El jueves 28 O sea 5 semanas De navidad Wow Será el evento De navidad Más largo En la historia De Adobe Pero también Uno de los más divertidos Porque recordemos Que nos dijeron Que es uno de los más trabajados Pero De verdad Nos va a complacer En su totalidad Bueno Pues eso lo descubriremos Este jueves 30 De noviembre Te invito a que por favor Te suscribas Me dejes tu like Y por supuesto Coméntese aquí abajo Tú que opinas Acerca de este evento Navideño De navidad Aquí en Adobe De 2023 Uy Porque si se ve Bastante interesante Pero lo que también Es interesante Es que te hagas Patrocinador De mi canal Porque tenemos Más de 136 Patrocinadores Aquí en mi canal De YouTube Y tú puedes ser El siguiente Mira nomás Cómo nos la pasamos Con seguidores Por ejemplo Ayer en el especial De los dos años De Lui de Star Nos la pasamos increíble Hicimos montaña de carros Me regalaron cosas Hermosísimas Nos tomamos fotos En Murder Mystery En juegos Wow O sea En Bingo también Ah también hicimos llamada En mi grupo de Discord Estuvo bastante interesante Todas las actividades Que hacemos Con seguidores O con patrocinadores Te invito a que seas Uno de los nuevos De este mes Así que pues bueno Muchísimas gracias a todos Por el apoyo en estos días Espero que se diviertan Coméntame aquí abajo Tu opinión acerca Del evento de navidad Y por supuesto Tu teoría De este evento ¿Crees que sea El evento Más grande de navidad En la historia de Adobe O crees que simplemente Nos están emocionando De más Los links De mis redes sociales Como Facebook Twitter Instagram Y Discord Están aquí abajo En la descripción Te espero por allá Suscríbete al canal Dale like Y compártelo Con tus amigos Soy Mr. Bunny Y nos vemos En el siguiente video Bye Chau